Siete paquistanís con visas irregulares provenientes del consulado de Valencia, España. La hora ex-cónsul bajo la lupa en los tribunales de ese país, enfrentándose a acusaciones de falsificación de documentos de identidad y pasaportes. Empiezan a llegar estos paquetes de Afganistán, de Irak, de Teherán, y llegan de países árabes, porque Arabia Saudita. ¿Quién es el hombre que ha señalado a la ex-diplomática ante la Guardia Civil de España? El informe viaja a Valencia para investigar el tema. Llegaban a nombre de una persona que no trabajaba en el consulado. Hay algunos que dirían que usted también es cómplice. ¿Cómo supuestamente se hicieron los visados de negocios múltiple? ¿Cuántas entradas y salidas tienen los paquistanís desde y hacia República Dominicana? ¿Qué empresas han creado y dónde se encuentran estos hombres actualmente? ¿Cómo se defiende la ex-cónsul? ¿Y cuánto demoró el Ministerio de Relaciones Exteriores en iniciar las investigaciones a pesar de saber de la desaparición de unas 15 visas desde hace meses?